Hoy te puedo decir, que me siento feliz Y no voy a seguir, llamando a Corinne Smith Para darle tan duro, partirle ese culo hasta hacerla venir Para darle tan duro, partirle ese culo hasta hacerla venir Hoy te puedo decir, que me siento feliz Y no voy a seguir, llamando a Corinne Smith Para darle tan duro, partirle ese culo hasta hacerla venir Para darle tan duro, partirle ese culo hasta hacerla venir No te hagas la dura, anoche gemes te adoro Tu pirata soy yo, robe tu corazón y ese es mi tesoro Ella sonríe, cuando la pongo de espalda Le subo la falda, preparo una línea y linealo en sus nalgas Después de cogerla, en mi alma se siente una calma Le pago y se larga, salgo del trance y preparo mi arma Después de tenerla, en mi alma se siente una calma Le pago y se alarga, salgo del trance y preparo mi arma Hoy te puedo decir, que me siento feliz Y no voy a seguir, llamando a Corinne Smith Para darle tan duro, partirle ese culo hasta hacerla venir Para darle tan duro, partirle ese culo hasta hacerla venir Hoy te puedo decir, que me siento feliz Porque ella es la pieza del rompecabezas que me hace sufrir Hoy te puedo decir, que me siento feliz Y no voy a seguir, llamando a Corinne Smith Para darle tan duro, partirle ese culo hasta hacerla venir Para darle tan duro, partirle ese culo hasta hacerla venir Hoy te puedo decir, que me siento feliz Porque ella es la pieza del rompecabezas que me hace sufrir Porque ella es la pieza del rompecabezas que me hace feliz Dice que al final voy a terminar drogada o borracha Como siempre Llorando en el baño